¿Cómo se siente el campeonato? Eso es lo importante, los partidos se ganan o se pierden, pero cada pelota durante un partido de un chico de 15 años gana muchas y pierde otras, entonces no se siente fracasado por ganar o perder, sino por intentar. Nosotros a los chicos de 15 años tenemos que hacer que intenten, que jueguen, que se animen, que mejoren, son chicos que están en una edad formativa, por eso nos abrazamos con Roca que perdió y no perdió nadie hoy. Hoy jugamos al rugby los dos con estilos diferentes, nosotros realmente en Buenos Aires, yo se lo digo a los chicos, acá entrenan en canchas de polvo, con frío, con viento, nosotros somos muy malcriados y bueno, nada, en ese sentido, ¿no? Y hay que valorar el esfuerzo y el sacrificio que hacen los chicos que juegan este maravilloso deporte que nos permite contagiar y transmitir valores. ¿Cuántos días trabajás con el equipo? No, no, martes y jueves, sí, sí, juegan los sábados. Hacemos una hora de físico y una hora de rugby, a veces cuando ya están mejor una hora y media de rugby, con la mayor cantidad dinámica y destrezas posibles. Y que los chicos se divierten y que mejoren, esa es la idea. ¿Cuál es la idea de los chicos venir acá? ¿Cómo se sentían? No, muy bien, las giras de rugby son formativas, los chicos se hacen amigos, aprenden educación también, aprenden a comportarse a los 15 años en otra provincia, en un ómnibus, en un avión, en un hotel, y eso tiene que portarse bien y bueno, y divertirse, y combinar las dos cosas está bueno, es formativo para los chicos. ¿Qué es lo que queda del año para ustedes? No, que acompañamos un grupo de chicos 15 años que se sienten más fuertes, se sienten mejores, asentaron sus valores, a través del pase contagian también humildad y amistad, porque yo te paso la pelota, vos me pasás la pelota a mí, y eso los hace amigos.